Hijo de puta, hijo de puta, la madre que te reparó Hijo de puta, hijo de puta, la madre que te reparó ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡La madre que te reparó! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡La madre que te reparó! ¡Hijo de puta! 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 ¡La madre que te reparó! ¡Hijo de puta! 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 ¡Gracias! No tengo otra cosa que mandarte en este momento Que un bello aplauso de todos nosotros